Apure tú eres de Cristo, apure tú eres de Cristo, por eso tanto te quiero En tus sabanas abiertas, en tus sabanas abiertas fue que nadie te complero Por ser mi tierra natal en mi corazón te llevo, donde alabamos a Cristo con danza y pandero Vine a traerte un mensaje que te mandó el Dios del cielo y hoy te lo vine a dar porque soy su mensajero Es tiempo que reflexionen, es tiempo que reflexionen colegas y compañeros El fin del mundo está cerca, el fin del mundo está cerca, pronto viene el rey del cielo Mi estado tan sencillito, tú sabes cuánto te quiero, extraño las guacharacas y el gallito lagunero La chiricón en el monte se oye cantando bien lejos, cantando con caravanes y canta el cucarachero Apure tú eres de Cristo, apure tú eres de Cristo, apure tú eres de Cristo Apure tú eres de Cristo, te lo repito de nuevo Bonita es la garza blanca, bonita es la garza blanca y el patico carretero Bonito se ve millano, al galope de un llanero Bonito los morichales cuando el sol viene saliendo Bonito se ve el mastranto cuando ya está oscureciendo Pero más bonito es estar con Cristo en el cielo Hermano Carlos Querales, hermano Carlos Querales, amigo y buen compañero Te invito para millano, te invito para millano A predicar el evangelio Por manteca y el orza, la tierra que tanto quiero Pasamos por la estacada, tierra de Cruz Rebolledo Hombre que ha sido muy fiel y ha sufrido en este suelo Tus lágrimas tan vivitas allá en el reino de los cielos